No te vayan a aplazar Ya van a sacar los tricolazos Los tricolazos Jefe, a ver, vamos a ver esta pecera De 60 litros, así es Chulada en 6 milímetros Totalmente equipada, con todo Y mueble jefe Así es jefe, ese güey se va de reversa jefe, no nos dejan Chambian jefe Y ahora que no tenemos el pinche vidrio de Templado A verlo así A ver, la pecera oscila Entre 400 y 450 Así es, ¿por qué? Porque es panorámica jefe A veces no hay, por ejemplo, se agotaron en la semana No llegaron los proveedores 450 Y cuando hay bastantes 400 Por eso varía el precio jefe Así es En 6 milímetros, miren Doble selladito Y pues vamos a ver el review Mira, por ejemplo, esta lámpara Es una de las más comerciales Son 8 watts Trae su tapita Este está en 450 Y está la de Zuni Ajá Pero Miren, ahí están sus cortes Palos de cascada Calentador Su mini lamparita De led de arroz Que le llamamos blanco azul Su tapita Pero también se quiso llevar una sumergible De 50 a 60 centímetros Ajá Aquí varía el calentador jefe Este está en 135 Marca Zuni 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 Y este calentador está en 100 No, filtro Ah sí, caga, filtro Este está en 150 Es uno de los más ¿Cómo se puede decir? Comerciales Económico Así es, económico, comercial Así es jefe Obviamente usted el de Zuni El de Zuni está más caro Está en 250 Su puro sifoneo Sí, puro sifoneo Recuerden que con esto Le hacen el cambio parcial Del 10% El primer mes Del lado izquierdo Y del otro mes Del lado derecho Para que no se lleve Toda la bacteria jefe Un poco de arena También Pues la arena No sé qué vaya a meter jefe No sabemos Pero creo que nos pidió Graba aparte ¿O qué traes ahí? A ver No, traigo peces jefe Fíjate Fíjense, vamos a ver Qué compró el jefe Vamos a A ver por qué Nos compró la pecera Con su mueble Y se fue Y se marchó Mira aquí hay cebritas jefe A ver Bueno, estos ¿Tú pueden entrar todavía? Sí, porque son de inicio Son de inicio Y unas monjas Monjas también Ah, mira cómo se ve esa Y plantas jefe Bueno, venga Vendiendo una anubia Hijos de la roña Mire Plantitas ¿Está bien, no jefe? Pues sí jefe Con eso empezamos todos Pero es una de inicio Ya si quieren Unas anubias De 150 180 Y otra plantita Mira Mira otra plantita No Hombre Perfecto Qué bonito es cuando Armas una pecera ¿No jefe? Sí, ahí está el jefe Con la familia Ahí ya está Ya está el jefe Hijo de la roya El mueble El mueble jefe El mueble El mueble Ahí está el chulada Entonces nos vemos Cierra cámaras jefe En un pate ¿Qué crees jefe? ¿Qué pasó jefe? Ah, está chulada ¿Qué jefe? Una entrega más jefe No jefe Esta me gusta muchísimo De nada más jefe Es de una sola pieza jefe Con tapadera Equipo La famosísima Grapa jefe ¿Cuánto jefe? No sé ¿Cuánto? Jefe Tapa Pecera En 6 milímetros Filtro Calentador Graba Y acá De la carna Ahí está Lo podía faltar Peceros Peceros De aquí De México Y del mundo Papá Aquí no se repite Están más seguras Cariño Ciudad